Me imagino lo que nos está diciendo el televidente, la inseguridad. ¿No es una materia pendiente? Es una materia pendiente, es correcto esto. Es algo que, sacando el tema de obras de infraestructura importante, es un tema que obviamente le estamos dedicando mucho esfuerzo. Y lo estamos dedicando mucho esfuerzo y solo los tucumanos. Solo los tucumanos. Ustedes saben que nosotros nos adherimos al Plan Nacional de Emergencia en materia de seguridad porque esto, nos habían dicho, nos iba a asegurar la remesa de recursos para la provincia. Autos de la policía, equipamientos, elementos de protección, etc. Todo eso no. No vino absolutamente nada. Todo lo que nosotros estamos haciendo es con plata de los tucumanos. Hemos creado el Ministerio de Seguridad. Hemos creado una secretaría específica para que empiece a trabajar en la lucha contra la droga, en la lucha contra esa basura, en la lucha contra el narcotráfico. Cuando aparece el tema de la droga, ¿qué le dice usted a sus hijos sobre el tema de la droga? No, y lo vemos, las criaturas mías están integradas en la sociedad y viven acá en Tucumán y es un peligro latente. ¿Ellos se sienten inseguros? Para todas las familias tucumanas. Para todas las familias tucumanas. Y ahí está el rol también de todos, digamos, de poder ser parte y poder ayudar en que esto de una buena vez hay que erradicar todo esto. Y hay que erradicar. ¿Y por qué es tan difícil lograrlo? En el mundo es difícil. Bueno, pero acá... En el mundo, en el mundo. Y porque muchas de estas bandas, muchas de estas estructuras criminales, son estructuras criminales que muchas veces exceden lo que es la capacidad operativa de un país. Son bandas muchas veces internacionales, ubicadas en distintos países. Pero a nivel local, por ejemplo, Malay todavía relativizaba de alguna manera la estructura. Él no quería hablar de clanes. ¿Quién? El ministro Malay. El ministro. Y él decía que son familias. Y con esto da la sensación como que le quita importancia un poco al tema. No, para nada, digamos. Para nada. Mire, el ministro Malay es un hombre con una gran experiencia en materia de seguridad. Es un hombre con más de 35 años de experiencia en una fuerza federal. Con una foja de servicio intachable que yo en persona tomé, todos los recaudos antes de crear el Ministerio de Seguridad y poner a una persona estrictamente técnica en ese lugar. Ahora, la situación hay que reconocer que es compleja también. Es muy compleja. Por las bandas, por los clanes, por la aparatología, por el instrumental que tienen muchas de estas bandas que al mover tantos recursos y al mover tanto dinero que genera la droga, bueno, tienen equipamientos muy sofisticados. Y ahí está el rol del Estado. Y esto los tucumanos lo estamos haciendo absolutamente solos. Y el accionar de la policía, de las fuerzas de seguridad, que son cuestionadas inclusive y hasta señaladas en estos casos. Lo que yo pretendo es que la fuerza de seguridad sea y tenga mucha proximidad con el vecino, tenga mucha proximidad con el ciudadano, que la policía lo sienta como propio. Todos los policías que hay en Tucumán, como en toda gran estructura, como en toda gran estructura, siempre hay gente que hace cosas que no corresponden. Bueno, eso la propia fuerza tiene que ir depurando, está para todos aquellos que hacen cosas que no corresponde la justicia. Ahora, todos los policías son iguales que nosotros. Son hombres y mujeres de carne y hueso, son hombres y mujeres que tienen su familia, son hombres y mujeres que se forman, se capacitan y se entrenan para cumplir determinadas tareas. Y tienen la responsabilidad de darnos la tranquilidad a todos nosotros. Es gente que nos tiene que cuidar, es gente que tiene una vocación por esto. Y ahí está el rol de todos los tucumanos también, ayudar también, colaborar también, hacerlos sentir parte a todos los policías que en realidad, digamos, tienen que ser las personas que a diario nos cuidan. Miren, en el último discurso en la honorable legislatura que yo fui, yo mencioné a varios actores, que por ahí son héroes anónimos, y entre ellos estaban muchos policías que excediendo muchas veces lo que es el deber del cumplimiento que tienen que hacer, participan muchas veces en otras tareas. Y esto también lo tenemos que decir y esto también hay que hacerlo. Hay que ir a fondo, a fondo y hasta el hueso, como decimos en política, contra todos aquellos que venden drogas, que trafican drogas. Y ahí no nos va a temblar el pulso, porque eso va directo a romper la estructura central, que es la familia. ¿Usted cree que la política es responsable y tiene vínculos con el tema de la droga? Bueno, la política y el gobierno en realidad, tiene la responsabilidad y el deber de generar todas las herramientas para que todos aquellos que hagan hechos ilícitos, todos aquellos que vendan drogas, que trafiquen drogas, esa gente tiene que estar detenida. Hemos tenido legisladores denunciados con el tema de su vinculación o con su enfermedad con el tema de la droga y lo único que se ha hecho es sancionarlo y no se le ha pedido ni siquiera quién le ha provisto esa droga. Yo creo que la mano dura, la mano dura está siendo un poco blanda. No. Ahí en realidad la instrucción que di yo, y ustedes saben el decreto que yo firmé, todo aquel que la justicia compruebe, que venda droga, que trafique droga, inmediatamente es exonerado de la administración pública. Pero hay legisladores que no han sido asesionados. Ahora, hay cuestiones, digamos, que tienen que ver con lo que es el rol de la policía. Y ustedes saben que la venta de droga, el tráfico de droga, es un delito federal. Correcto. Es un delito federal. Pero usted ha creado una secretaría encargada de eso. Exactamente, porque queremos ser parte, queremos ayudar, queremos sumar. Queremos ayudar a ver cómo cuidamos a las familias tucumanas. Entonces, ahí nuestra postura es clara, vamos a ir a fondo, vamos a ir con todo lo que esté a nuestro alcance, porque en realidad esto destruye y esto mata. Y si destruye a la familia, eso es un deber ineludible del Estado. Y de eso sí nos tenemos que hacer cargo todo, gobierno y sociedad, de enfrentar con todo lo que esté a nuestro alcance, el tráfico y la venta de la droga en la provincia de Tucumán.